Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube donde recopilaremos lo mejor de Twitch que streameamos todos los lunes a las 9 de la noche. Esta vez nos tocó ver los videos de Si te ríes y pierdes del canal Los Tricks, los voy a dejar acá en el link de abajo para que no me caigan en copyright. Y ya saben, esto no va a estar en vivo en YouTube, así que no me comenten como que sube volumen o esas cosas porque no lo podré hacer. Si lo quieren ver en vivo, el stream completo, ya saben, todos los lunes a las 9 de la noche. Y si gente, este video no tiene nada que ver con el deporte, es un segmento totalmente aparte, así que espero que les guste. Y si es que es así, dejen su like, no se olviden de suscribir y pongan en los comentarios que otros videos les gustaría que reaccionen en vivo en Twitch para después pasarlo a YouTube como ya lo están viendo ahora más seguido. Nada gente, empezamos. Todo bien, no sonreídos, no sonreídos. Nada gente, nada gente. Desplausos, aguanta, aguanta. Antes de eso, sólo quiero que mire esta huevada. Les juro, les juro, no sé si soy yo, por favor, los que estudian dueña de Chihuahua, no me juzguen, pero... estos estos perros son bien diabólicos a mí me dan miedo estos hueones son todos chiquitos son todos chiquitos pero también eso parece que te van a matar en cualquier momento vamos a ver esto no me doy risa no me doy risa ni mierda a ver este es chiquito eres chiquito supuestamente me dice si te ríes pierdes nivel muy difícil este varios nueve por ciento imposible no reír mejores no sé qué mierda de risa o sea y está puta como dice el tío cartil no es no es tanto no pasa nada no pasa nada todavía no pasa nada esa agua tiene que dar risa, esa agua tiene que dar risa tiene que dar risa soy un huevon esa agua daría ternura no risa tío aquí son los comentarios ya en verdad ninguno me ha dado risa tío estoy decepcionado ustedes ya se volvieron aburridos con si bien bien este sí es crack ya es aburrido porque no se vengan de antes conquistaron chicas con frases de trap like, claramente es un like a el de sier moreno me linda te ríes pierdes a ver bajitos ahí está bajitos ahí está ese vídeo carajo otra vez tú no te cansas ya supuestamente estos vídeos puta te dejan reír hasta por las huevas vamos a ver ¿Por qué me daría risa, tío? Un genio, ¿ah? Se hizo el hisopado antes que todos Se hizo el hisopado antes que todos Qué pendejo, Gran Gonzalo, ¿cómo estás? Esto es bueno, ¿cómo vas a reaccionar así si no tienes pelo? Y lo pego que al final dice, ay, si tienes razón Carajo, otra vez, cucha tu madre Qué espeso eres, bo Yo me identifico 100% Qué bueno Puta, si ronco yo, guanchoso, madre Bueno gente, llegamos al final De este video, en verdad pensé de reírme Mucho más, en verdad muchísimo más No me he reído tanto, así que nada Espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios si les gustó o no Y qué otros videos quisieran que vean Esto ha sido algo distinto, ya saben que no ha sido Tanto relacionado al deporte en sí Pero es para pasar un buen rato en Twitch Y después lo pasamos a YouTube para que puedan ver Solamente los mejores momentos, es un video cortito Así que nada gente, espero les haya gustado Y nos estaremos viendo, chau chau Y nos vemos mal